Me da mucho gusto saludarlos. Fíjense, hoy estaremos hablando con un especialista en seguridad cibernética. Uy, están, por supuesto, ustedes al tanto de este ataque cibernético que inició desde el viernes, que afectó a toda Europa, a Estados Unidos, a muchísimas empresas, pero también a usuarios comunes. Ha afectado también a México, aunque en menor medida por eso no estamos, digamos que tan en el tema, pero es muy importante, de los países latinoamericanos, México es el más afectado. Y bueno, pues sí, representa una amenaza muy importante, esto que son capaces de hacer los hackers. Somos, sí, vulnerables, lo es también nuestra información. ¿Qué medidas podemos tomar para que esté más segura nuestra información? Es parte de lo que tendremos hoy en el inicio de Al Aire. Y bueno, pues además entender un poco todo este proceso, ¿no? Cómo es que hackers pueden secuestrar nuestra información, además con una motivación económica, ¿no? En este caso no estamos hablando de activistas, no estamos hablando de gente con una postura política, sino simplemente personas que secuestran la información y te la devuelvo, te la dinero, en cambio de bitcoins, este, digamos, efectivo, este dinero, esta forma de pago que existe en la red y bueno, cómo es que en el mundo virtual pueden darse estos intercambios y esas bitcoins no ser rastreables y por lo tanto, bueno, pues prestarse a extorsiones, a secuestros de información en la red. Es parte de lo que tendremos en el arranque. Además, por supuesto, toda la información importante y mucho más. Así que, qué bueno que ya están ahí. Gracias por todo lo que me escriben. Gracias, Sil Torres. Gracias, Hijo de Dios Arabia, Armando Mendoza, y a todos los que, bueno, pues desde esta hora comparten ya saludos y comentarios tan amables. Muy, muy buenos días a todos.